Y datas, una de ustedes irá al Miss Mundo donde este próximo fin de semana, el sábado, concretamente en la China, Adriana Bassini, Zuliana intentará ganarse la corona de Miss Mundo. La otra será Miss Venezuela y este año le tocará luchar por la corona de Miss Universo. Al Miss Mundo va... Miss Amazonas, Miss Venezuela 2010, es Miss Miranda, Vanessa Goncalves. Momento de mucha emoción, amigos. Miss Miranda, Vanessa Goncalves. Es coronada por la hermosa y muy espectacular Marilisa Gibson, que también a partir de hoy comienza a recorrer un nuevo camino en su vida. Y nosotros tenemos una nueva Miss Venezuela, elegida en el Zulia, elegida en Maracaibo. Para quien no lo escuchó, es Miss Miranda y se llama Vanessa Goncalves. Wow, muchachos, qué gustazo compartir con ustedes en esta ocasión el Miss Venezuela. Bueno, es una maravilla también ver de Miss Miranda a Miss Miranda este año y desde luego ha sido para mí un placer compartir con vosotras tres.